¡Suscríbete al canal! 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 está programando una reunión con sus 14 comunidades para delinear estrategias para devolver la seguridad a sus habitantes, informó Edwin Fernández. Y un comerciante ambulante habría sido asesinado con armas de fuego en el centro de Ambato. Los presuntos autores del hecho quemaron la motocicleta en la cual se movilizaban, pero fueron capturados por la policía. Tendido en la calzada, sin vida, yacía el cuerpo de un hombre, una nueva víctima de un hecho violento suscitado en Ambato. Fue en el sector del Mercado Central donde el individuo habría sido atacado con armas de fuego. Era una persona que no se metía con nadie, absolutamente, era una persona muy tranquila, de la cual no sé el motivo de por qué lo matan al señor. El cadáver fue levantado horas después por personal de la TINASED que arribó al sitio, mientras que funcionarios de la Fiscalía se hicieron presentes para iniciar con las investigaciones que permitan determinar las razones por las que se produjo este crimen que inluta a otra familia ecuatoriana. El oxiso fue comerciante ambulante en el lugar, tenía 32 años y era oriundo de la provincia de Manaví. Sus restos serán trasladados hacia su tierra natal por sus familiares. Vamos a hacer todos los papeles para poder hacer la posibilidad de llevar a los amantes. Que tenga su venganza y paz, porque él era una persona honorable trabajadora, no se metía con nada. El trabajo de la policía permitió la aprehensión de dos ciudadanos, presuntos autores materiales de este hecho, quienes serán procesados por el delito de asesinato. Estos intentaron huir luego de quemar en las afueras de la ciudad la motocicleta en la cual se movilizaban. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenía Solórzano. Y ahora les contaremos un macabro hallazgo. Encuentran varios sacos con restos humanos en el sector de Los Tubos, en el cantón Durán, provincia del Guayas. Moradores del sector alertaron a la policía tras visualizar que las piernas del cadáver sobresalían de uno de los bultos. Otra vez, encontraron un cuerpo descuartizado en Durán. Un morador del sector Los Tubos divisó que aves de rapiña picoteaban unos sacos abandonados en un terreno baldío. Curioso, se acercó y se llevó una sorpresa al visualizar restos humanos. El cuerpo fue dividido en ocho partes y perteneció a Peter Naranjo, joven de 25 años, quien fue secuestrado el pasado domingo por tres sujetos en una motocicleta en el sector de las terrazas del mismo cantón ferroviario. Lamentablemente, sus familiares lo encontraron la mañana de este martes descuartizado. Están en los últimos tiempos, de verdad, que ya hasta los descuartizan de una vez. Con este caso, serían nueve los cadáveres hallados dentro de sacos en el cantón Durán, informó Eric Zambrano. Asesinaron a una adolescente en el cantón Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas. El cuerpo de la víctima fue enterrado en una hacienda de caña de azúcar. Hace pocos meses, la menor habría sido aislada por la policía por supuesto tráfico de drogas. Fueron trabajadores que con maquinaria pesada hacían remoción de tierra en unos sembríos. En el recinto, la resistencia del cantón Marcelino Maridueña. Ellos encontraron el cuerpo atado de pies y manos. También tenía una funda en la cabeza y con varios días de haber fallecido. Llaman inmediatamente al 911, el 911 contacta a la posición nacional y a través de sus unidades especializadas, pues a través de la serie criminalística, proceden a fijar el lugar, llegan al lugar y establecen que efectivamente es un cuerpo de sexo femenino. Se trataba de un adolescente de 16 años, a quien personas aún no identificadas la asesinaron y la enterraron. Sería quien en el mes de febrero fue aislada al ser encontrada presuntamente expendiendo sustancias ilegales en aquel cantón de la provincia de Guayas. Presenta dos tatuajes, uno en el brazo y otro en la pierna izquierda. En el lugar encontraron sus prendas de vestir a pocos metros. Los moradores del sector estaban sorprendidos por el terrible hallazgo la tarde de este martes. La menor de edad fue vista en casa de sus familiares hasta el 31 de mayo y desde los 12 años se habría dedicado el expendio y consumo de drogas según información levantada por los agentes policiales, informó Charlie Pisa. Y un ciudadano extranjero fue herido de bala por sacapintas que le sustrajeron 10 mil dólares en efectivo cuando habría retirado de esto de una entidad bancaria en el cantón Durán, provincia de Guayas. Fueron 10 mil dólares en efectivo que delincuentes se sustrajeron luego de que un ciudadano asiático hizo un retiro en una entidad bancaria en el cantón Durán. Según cuentan testigos, la víctima ya se encontraba en su vehículo cuando fue alcanzado por dos motociclistas. Abrieron fuego, el perjudicado se detuvo, se llevaron el dinero y huyeron con rumbo desconocido. El afectado nos daba los detalles de lo que ocurrió. ¿El motor? ¿Curio? ¿Tres tiros? No, bien, bien, ahorita estaba sabrón, ¿qué le diga quién? Sí, tiene mil dólares acá abajo. ¿Se le llevaron? Sí, se le llevaron. Y le disparó primero en el vidrio del carro. Y de ahí el chino quiso cerrar la puerta y el ladrón le aló la puerta y le alcanzó a arranchar el bolso que cargaba ahí. En una de las ventanas del automotor se podía divisar el impacto de las balas. Este hecho dejó perplejos a los habitantes y transeúntes del cantón, pues todo ocurrió en una de las avenidas principales. La había encapuchado y armado, fuertemente armado. Bueno, yo tengo un poquito de conocimiento de la arma. Era una M16 y tenían una clock. La policía en el sitio no dio declaraciones respecto a este suceso. Sin embargo, agentes de inteligencia hacían las pericias respectivas para poder dar con el paradero de los sospechosos. El dinero lo han asaltado, lo han venido siguiendo. ¿Un chino? Ajá. ¿De dónde? De arriba que había estado, dice que ha salido de arriba con la cantidad de dinero. Y lo han venido siguiendo y ahí lo han asaltado, lo han metido en balazón. O sea, ya saliendo del banco. Sí, saliendo del banco. Que ha retirado dinero arriba, dice la señora. No, dice que lo irían. Informó Julio César Saone. Qué gusto poder compartir con ustedes una nueva mañana. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra sintonía. Esto es TVC a primera hora. La recomendación, por favor, abríguense. Todas las ciudades de nuestro país a esta hora presentan temperaturas realmente bajas. Nosotros continuamos con el desarrollo informativo. Presten mucha atención porque tras la circulación del insólito video de un taxista que arrolla a una menor y su abuela en el centro de Quito, la agencia metropolitana se pronuncia confirmando que el conductor de E se encontraba en estado etílico, pero lastimosamente fue liberado. ¿Recuerda usted estas imágenes que quedaron grabadas por una cámara de seguridad y que conmocionó a más de uno? Son las calles Chile y José López, ubicadas en pleno centro histórico. Aquí se observa como en esta vía de un solo sentido transitan vehículos y a un costado están personas. Entre ellos está esta mujer con un pequeño de su mano. En medio de esta escena, un taxi invade carril de manera violenta y de esta manera arrolla a ambas personas. La peor parte se llevó al pequeño. Poco se conocía lo que ocurrió después de este hecho. No obstante, este noticiero pudo contactarse con la coordinadora zonal del centro de la agencia metropolitana de tránsito y fue ella quien confirmó que el conductor que invadió carril estuvo en estado etílico. Obviamente el conductor fue aprendido. Se le realizó una prueba de alcoteza en el lugar en la cual marcó 1.62 gramos de alcohol por litro de sangre. Obviamente esta es una prueba positiva. Y que si bien en un inicio fue detenido el conductor, dice que ya nuevamente fue puesto en libertad. Esto ya evalúa la autoridad competente que sería el juez o jueza que instaló la audiencia. Tenemos entendido que el conductor está en libertad pero con medidas sustitutivas. Entonces obviamente mientras tengamos instrucción fiscal, él se encontrará en libertad obviamente hasta que la autoridad competente se pronuncie. Además, según la autoridad, esta no sería la primera vez que el conductor infringe las leyes de tránsito. Sí tenemos dos sanciones anteriores que igual se le ha emitido una boleta de citación por desobedecer las órdenes del agente de tránsito. Entonces se puede verificar que tenemos una recurrencia en violar la ley. Carlos Brunis es el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha. Y ante el insólito caso se muestra preocupado. Indignado dice, pues ante actos como estos, cree que al gremio de taxistas le resta credibilidad. Hay personas que no están comprometidas con, en este caso, con el gremio. Y este tipo de personas no puede estar en nuestras filas. Por ahora lo que se conoce es que la abuela del menor, quien estuvo al momento del incidente, fue dada de alta. Mientras que el pequeño, quien recibió la mayor parte del impacto, está hospitalizado y con pronóstico reservado. Y en el centro de detención provisional de Pichincha, un privado de la libertad fue encontrado sin vida. El cuerpo estaba suspendido en el baño de uno de los pabellones del centro carcelario. La pareja sentimental del oxiso expresó que fue asesinado. La esposa del fallecido llegó hasta los exteriores del centro carcelario para saber qué pasó con su conviviente. Se negaba a creer que el hombre de 29 años de edad se suicidó. Como lo habrían indicado, cuando en horas de la mañana le llamaron a notificar de lo acontecido con el papá de sus dos hijos. Y ahora dicen que supuestamente se suicidó. Yo tengo los mensajes que yo estaba chateando con él hasta las 11 y 4 de la noche. Que él me dice que le apoyara, que no le dejara solo, que le ayude a salir de ese lugar. El fin de semana ingresó al centro de detención provisional de Pichincha, ubicado al norte de Quito, luego de una cirugía por herida de arma de fuego. El oxiso tuvo un enfrentamiento a bala con uniformados. Además estaba en condición de prófugos de la cárcel de Santo Domingo. Muerto porque no se pudo defender, porque estaba sin una pierna prácticamente. Según la conviviente, el aparente crimen respondería a un problema entre bandas delictivas. El hombre de 29 años de edad fue encontrado suspendido en el baño del pabellón El Dorado. Extraoficialmente se conoció que para las autoridades se trataría de un aparente suicidio. El SNAI mediante un comunicado informó que el caso está en investigación para determinar qué mismo pasó con José Daniel Olmedo Colobón. Que supuestamente se orcó, eso es mentira, él no le orcaron. El oxiso estaba sentenciado a varios años de cárcel por intento de homicidio. En Quito informó Iván Casamen. Estudiantes universitarios de la capital denuncian un incremento de robos alrededor de sus instituciones educativas. Ante estos casos, la Policía Nacional afirma que se han elaborado planes de contingencia e incluso en zonas crónicas se colocarán observatorios móviles. Su nombre es Henry. Es estudiante de medicina de la Universidad Central del Ecuador. Y aún con temor en su mirada cuenta lo que hace varios días le ocurrió al salir de clases. Estamos de un grupo de seis personas en lo que estábamos ya esperando al taxi. Justo nos pareció que había un carro sospechoso al frente. A continuación aparecieron tres sujetos completamente de negro y con pasamontañas. Y apenas aquí iniciaba la peor parte, dice, pues estos tres sujetos no tenían buenas intenciones. Entonces a lo que me percaté ya uno de ellos había sacado un revólver, una pistola y nos había apuntado y nos gritó que todos nos echáramos al suelo. Es aquí cuando a él y a sus amigos les robaron todas sus pertenencias. Alrededor de dos mil dólares afirma. No obstante, este caso no es el único. Nos lanzaron al suelo. Bueno, a mí me empujaron y me lanzaron al suelo. Y me dijeron que le dé las cosas, entonces no me iba a resistir tampoco. Ambos hechos ocurrieron en los exteriores de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Al momento de detenernos a conversar, cada uno de ellos tiene una historia diferente. Y si a ellos no les ha pasado, tienen a un amigo o conocido que hace días algo similar les ocurrió. Salgo a la cita de la noche de la universidad y están ya con armas de fuego robando a los estudiantes. Pero generalmente cuando se sale después de las cinco de la tarde, ya se escucha por aquí que es muy peligroso. Y lo que más les llama la atención es que a pocas cuadras se encuentra una unidad de policía comunitaria. Como pasamos mucho tiempo acá y como está cerca los hospitales, no es que se vea mucha influencia aquí de la policía, no como que salen a darse vueltas ni nada. Sobre este caso hablamos con miembros de la Policía Nacional, quienes afirman que se trabaja en el tema y que incluso se ha elaborado planes de contingencia. Estamos nosotros realizando las acciones de coordinación con la finalidad de poner observatorios móviles en los lugares, obviamente considerados como zonas crónicas. Por eso, desde la Policía Nacional hacen un llamado a la ciudadanía en general a perder el miedo a la delincuencia y a denunciar este tipo de actos delictivos. Dos agentes sufrieron un intento de asesinato cuando se encontraban en una unidad policial, esto en el sector conflictivo del noroeste de Guayaquil. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refirió a este hecho que forma parte de varios actos terroristas en contra de la Policía Nacional. Gracias por ver el video. 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 El video. Gracias por ver 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 el video. Que son desconocidas, en realidad, y amedrentan, un ejemplo, si ya tienen puntos estratégicos para robarles, hay gente que sale, un ejemplo, aquí del conjunto a laborar, de los cuales ahí, como les explico, puntos estratégicos, les roban en una esquina, donde está justo la panadera que están enfocando, en la parte de la esparada de bus, en esta calle de aquí, en esta calle de acá, también, la gente le roban, a gente mayor, no hay nada, no respetan ni edades a los chicos de colegio, a todas las personas de edad, que tenemos, como digo, con cuchillos, Entonces, últimamente, también, lo que está, también, un video, la cuestión de lo que es, este, un, en un vehículo, les ponchan las llantas, por la cuestión que no le, les quisieron dar dinero, o sea, amedrentan, que de cualquier forma están amedrentando. Don Joffre, también tiene usted, también, una situación, también, de sus hijas, también, que le ha pasado. Claro, la preocupación, sobre todo, de los padres de familia, es por los jóvenes que salen a las escuelas, a los colegios, y ya no respetan, como dicen, ni a los niños, ni a los adultos mayores. Sí, buenos días, mi nombre es Joffre Paredes, vivo 30 años aquí, en Chillo Gallo. Sí, ha habido, ha habido ciertas temporadas, pues, que hemos vivido en completa paz, pero, a medida que va pasando, pues, sabemos toda la inseguridad en todo el país, pero, es, es tremenda la preocupación, el que no se haga nada. Estamos en la, en la calle Antonio Conforte y Julián Estrella, en Santa Marta de Chillo Gallo, este es el conjunto, Condominio Cruz del Sur, pues, y la inseguridad, como decimos, es total, total. Estamos desamparados en su totalidad. Yo tengo tres hijas que salen a las cinco y media de la mañana, una a trabajar, las dos a la universidad, y son, son señoritas que salen con, sin, sin una protección, se puede decir, porque sabemos que aquí no se puede portar un arma, sabemos que ni siquiera, aunque tengan, no, no la puedes usar, sabemos las cosas que pasan, inclusive hasta los, las retaliaciones con la policía, la misma situación judicial como esta del país. Pues, nosotros sí pedimos, exigimos, porque esto es un derecho que tenemos, la seguridad de, de todas las personas. Muchas gracias, señorita, al, al canal. Gracias, vecino. Incluso los, los vecinos del sector se han unido en un chat comunitario a través del cual ustedes se comunican y de alguna manera tratan de ayudarse entre ustedes, pero también hacen el llamado a las autoridades, a la Policía Nacional, para que hayan mayores patrullajes, sobre todo en los puntos estratégicos que señaló, donde se ponen los jóvenes, precisamente, a esperar las unidades de transporte. Vecino, buenos días. Buenos días, muchas gracias por este anuncio. Mi pedido especial sería a la Policía Nacional que, por favor, nos brinde mayor seguridad. Es verdad que aquí nosotros contamos en Chiyogayo con un UPC que está muy distante a nosotros. Tenemos un UPC que está abandonado, entonces, quisiéramos que, por favor, se active ese UPC para tener mayor control a la delincuencia. La delincuencia, lamentablemente, nos está ganando. Nosotros somos pocos las personas que estamos asistiendo al llamado de nuestro barrio, de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros vecinos que son asaltados diariamente. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, por medio de ustedes, exigiendo a las autoridades que, por favor, nos ayuden. Es un llamado especial, es un SOS de Chiyogayo a las autoridades. Muchísimas gracias, vecino. Ese es el llamado, el pedido, el clamor de los moradores de este sector. Así que, Robert, Sofi, amigos televidentes, esperamos que las autoridades atiendan precisamente lo que ellos están solicitando, mayores patrullajes. Porque incluso la UPC, que señaló, está a varias cuadras de este sector. Son los jóvenes, los niños que son, lamentablemente, asaltados. Y si es que no se les entrega un celular, si es que no se les entrega dinero, son agredidos. Así que, es la situación que viven nuestros vecinos. Gracias, Adri, por contarnos de primera mano qué sucede siempre con la comunidad. Nosotros siempre estamos junto a ustedes. Por favor, autoridades, conduélanse de la situación de todos los sectores de la capital. Incrementemos ese número de UPCs y también de policías. Y si ustedes tienen el mismo problema que en el sector de Chiyogayo, por favor, comuníquese a nuestra línea directa de WhatsApp. Va a estar en pantalla, 098-518-4393. Nosotros vamos a ir en vivo con nuestras cámaras para presentar sus denuncias, sus inquietudes, y que así la situación mejore progresivamente. Y ahora continuamos con noticias de la capital. Porque este miércoles iniciará la construcción de un proyecto de ordenanza que regule los viajes de dos hombres en motocicleta en ciertos sectores de la capital. De contar con el apoyo de la mayoría del Consejo Metropolitano. La norma podría entrar en vigencia aproximadamente en un mes y medio. Esta vez el Consejo Metropolitano espera consensos en las comisiones de movilidad y seguridad que serán las que elaboren el texto. Y luego en el Pleno Municipal, donde se decidirá si se da paso o no a la nueva norma. Yo creo que nadie se debería oponer a una ordenanza, a una iniciativa que signifique bajar los índices de inseguridad en Quito. Tomando en cuenta que para la aprobación de las sanciones del porte de armas blancas, no existió unanimidad en el Consejo de Quito. Nosotros nos abstuvimos para invitar a que se haga una visión integral de la seguridad y no pensar que porque la moto, el cuchillo son suficientes y van a generar seguridad. El proyecto plantea la prohibición únicamente para dos hombres en moto, solo en ciertos sectores y en determinados horarios. Esto se establecerá de acuerdo a los informes de la Policía Nacional sobre los índices delictivos en la ciudad. Dos, porque claro, el uno es el que maneja la moto, el que conduce la moto y su compinche atrás es el que comete el delito, es decir, trabaja en conjunto. La mayoría de estos atracos al parecer son cometidos por conductores que no cumplen los reglamentos de circulación. Creo que alrededor de 140 mil motos hay en Quito y el incremento ha sido importante también, pero uno de los problemas más graves es que muchas de estas motocicletas no son matriculadas. Entonces lo primero que se tiene que hacer, lo primero que hay que hacer es los controles de matriculación en el tema de motocicletas. Por ello, algunos ediles plantean elaborar un censo hasta que finalmente van a tener que hacer por necesidad y con voluntad política este inventario. Durante la construcción del proyecto de ordenanza se recibirán a varios representantes sociales, incluyendo el gremio de motocicletas. La elaboración del texto podría tomar cerca de un mes y medio, informó Sofía Vintimilla. Es momento de una pausa comercial. Gracias siempre por su sintonía. Nosotros continuamos informando y como lo habíamos anunciado, dos muertos y un herido dejó un accidente de tránsito en la vía Alquincha, sector de Yaruquí. Los vehículos involucrados, un bus de transporte público y un auto particular. La desgracia llegó antes que los rayos de sol empiecen a calentar. La alerta de emergencia movilizó a paramédicos y rescatistas del cuerpo de bomberos. Según testigos, un grave siniestro de tránsito se produjo en el sector de Yaruquí. Un bus de transporte interparroquial y un vehículo liviano se impactaron de manera frontal, dejando angustia y desesperación entre los ocupantes de la vía Alquincha. La primera vez en este lugar. Sí hay pequeños contratos, pero no mucho. Se ha impactado, no sé cómo sería la desgracia. El carro pequeño prácticamente quedó incrustado entre las latas de la unidad de transporte de pasajeros. Los ocupantes del automóvil atrapados entre los fierros, un mortal impacto que dejó dos personas fallecidas. Un pasajero del bus resultó herido y para su valoración fue llevado hasta una casa de salud. Para no tener estos siniestros de tránsito, siempre conducir a la defensiva y más que todo respetando las señales de tránsito. Los rescatistas del cuerpo de bomberos tuvieron que emplear herramientas hidráulicas para cortar las latas y sacar los cuerpos de un hombre y una mujer. Quién sabe el conductor por intentar ganarle un minuto a la vida, terminó acabando con su vida y de su acompañante en cuestión de segundos. Se hizo la rotura de la carrocería y se pudo sacar a las dos víctimas que estaban dentro del vehículo y posterior se hace cargo medicina legal. Las causas del siniestro de tránsito lo determinarán los agentes del CIAD. Aparentemente habría invasión de carril o tal vez imprudencia. Las circunstancias del accidente tenemos que investigarlas. Los vehículos fueron trasladados hacia los patios de retención de Calderón y los cuerpos al departamento forense de la policía. Enquite informó Iván Casamen. Un ciudadano ecuatoriano es procesado en la ciudad de Ipiales de Colombia luego de que de manera aparentemente intencional atropelló a un trabajador de la zona de parqueo causándole la muerte. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Las imágenes quedaron registradas en las cámaras de video. El auto de placas ecuatorianas está estacionado en el parque La Pola de la ciudad de Ipiales. Al momento de salirse mira como Fernando, nombre protegido, un joven de 21 años que era conocido en el lugar por cuidar autos, se acerca a cobrar los mil pesos, es decir, 25 centavos de dólar por el parqueo. A lo que el joven conductor de 26 años se niega, acelerando el carro, atropellando al humilde ciudadano y huyendo. Fue detenido cuadras más adelante por la policía. Ocurre un incidente donde un vehículo ecuatoriano con un conductor atropella a una persona. El señor fue trasladado al hospital y el vehículo inmovilizado en los patios. Eso es un hecho de investigación todavía. Por situación de imprudencia y de intolerancia, atropelló a una persona que lamentablemente perdió la vida el día de ayer. Tanto el vehículo como el conductor están detenidos en el vecino país. Se conoció que el ciudadano ecuatoriano se encontraba de paso realizando compras. Las autoridades solicitan que los vehículos extranjeros deben circular en toda la urbe ipialeña con el SOAT. Se han suscitado varias situaciones o controversias con respecto al tema de por qué los ciudadanos ecuatorianos no les exigen el SOAT en el municipio de Ipiales. Frente a ese tema, nosotros hemos sido reiterativos en solicitarles a todos los ciudadanos que transiten en Colombia y en Ipiales el uso obligatorio del SOAT. ¿Por qué? Porque precisamente el SOAT es una garantía para que pueda cubrir cualquier tipo de siniestro vial. El lamentable hecho está siendo investigado por parte de la Fiscalía. Existen agravantes en el caso y de acuerdo a la justicia colombiana, el implicado podría enfrentarse a pagar su culpa con una pena privativa de libertad de dos a nueve años y más de cien salarios mínimos. El señor no contaba con un SOAT, por ende pues se complicó más la situación, pero ya la investigación está siendo adelantada por parte de la Fiscalía General de la Nación porque se configura un hecho punible y ese es penalizado. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, informa Miriam Enríquez. Amigos, y ahora les contamos que un choque múltiple registrado en el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, dejó un saldo trágico, una persona fallecida y una menor herida. Un fatal accidente de tránsito dejó como resultado la muerte de un joven estudiante y una menor herida, quien fue trasladada hacia el Hospital Marco Vinicio Isa con pronóstico reservado. El percance habría ocurrido cuando varios vehículos que esperaban el cambio de semáforo fueron sorprendidos por una volqueta sin control que arrasó con todo a su paso. Al momento estamos investigando un accidente de tránsito de tipología colisión. La verdad todo pasó muy rápido, nos golpearon de la parte de atrás, nosotros estábamos esperando el semáforo que estaba en rojo. Por la violencia con la que se produjo el impacto, los vehículos fueron arrastrados, por lo que la motocicleta quedó bajo las llantas de un automóvil. Al momento de nuestra llegada se encontraban tres vehículos, un vehículo de transporte pesado, una volqueta, un vehículo tipo Jeep y una motocicleta, pero al parecer se encuentran inmiscuidos dos vehículos más. Ese carro que está cruzado ahí estaba parqueado, la volqueta lo arrastró y nos arrastró a todos los que estaban en adelante. La volqueta que habría sido la causante del siniestro fue abandonada aproximadamente 400 metros más adelante. Según la versión de los testigos, el conductor junto a su acompañante se dieron a la fuga. Informó Emilio Albán Sánchez. Y en la provincia de Los Ríos, una madre y su hijo de seis años fueron arrollados por un vehículo cuando intentaban cruzar una vía para llegar a la escuela donde estudia el menor. La mujer murió producto del accidente. Ocurrió a la altura del sector Zapotal en la vía Ventanas Quevedo cuando Narcisa Rosario Castro intentaba cruzar para tomar un bus junto a su hijo Ismael de tan solo seis años, a quien dejaría en la escuela, pero en ese momento un camión los embistió. El pequeño quedó a un costado de la vía y la mujer en medio de la calzada sin vida. ¡Qué pena! ¡Muy señor! El accidente ocurrió prácticamente frente a su casa. El plantel educativo donde se dirigían está a unos dos kilómetros de distancia y todos los días realizaban la misma travesía sin imaginar que la desgracia llegaría. Que se haga justicia porque esto que está pasando nos está matando prácticamente emocionalmente, psicológicamente, se nos va un familiar, un ser querido. El cuerpo de la madre de familia fue llevado a la morgue del cantón Quevedo, mientras que el pequeño en primera instancia recibió atención médica en el hospital Jaime Roldós de Ventanas, pero por su delicado estado lo trasladaron a una casa asistencial en Guayaquil. Está bien grave, está bien grave, mi hermano, ya está entubado. El vehículo implicado fue abandonado por su conductor a un kilómetro del accidente. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y un accidente de tránsito se registró en el sector de la Universidad de Cuenca. El vehículo involucrado aparentemente chocó con la baranda de seguridad. Según testigos, el percance se habría originado por un aparente exceso de velocidad. El carro quedó con las llantas para arriba. Por el derrame de combustible, el cuerpo de bomberos tuvo que utilizar espuma. Sí, efectivamente se utilizó espuma para neutralizar la acción de la gasolina por cualquier situación, alguna chispa o alguna cosa. Arribaron tres vehículos, como usted puede observar, un rescate, una motobomba y la ambulancia. Al llegar la señorita ya estaba fuera del vehículo como tal. Los compañeros paramédicos procedieron a estabilizarla para trasladarla. Aparentemente estaba estable, está con un traumatismo cervical, lo cual los paramédicos la valoraron, la estabilizaron y la llevaron a la Casa de Salud. Y una sustancia aún no determinada ocasionó problemas respiratorios en más de 20 estudiantes de la unidad educativa Porvenir en Manta, provincia de Manaví. La intoxicación de origen no determinado provocó que al menos 14 menores fueran trasladados en ambulancias a casas de salud. Momentos de angustia y desesperación vivieron estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Porvenir en Manta, provincia de Manaví, donde más de 20 estudiantes resultaron afectados con problemas respiratorios y síntomas de intoxicación. Son 21 personas que fueron atendidas aquí, 14 fueron enviados a los centros de salud que les mencioné, Manta, Cuba. 13 damas y un caballero, ¿no? Exactamente, y todos están estables. Ambulancias del cuerpo de bomberos y de otras instituciones de salud que arribaron a este lugar para trasladar a los estudiantes que necesitaban ser hospitalizados por los síntomas que presentaban. Lo que manifestaron fue asfixia, sentidos de asfixia, problemas respiratorios, pupilas dilatadas en los que pudimos ver. En el lugar, padres de familia sorteaban teorías entre una intoxicación por presuntamente consumir productos dentro del plantel o estar expuestos a alguna sustancia. Droga, no sé, le habrán dado agua a los niños, no sé, pero fue un curso que sacaron afuera del colegio para hacer la ecuación física, ya, y ahí es que los niños se agradan. Autoridades de educación que llegaron al sitio para investigar lo ocurrido desmienten una intoxicación por alimentos. Que presuntamente es una sustancia volátil, es una sustancia en el ambiente. Se descarta totalmente que sea la alimentación escolar o que sea alguna sustancia o alguna alimentación que hayan comido dentro del bar escolar. Personal de la Policía Nacional también intervino con canes antidrogas. Inspeccionaron los predios de la institución donde había 120 menores de edad recibiendo clases. ...criminalísticas. Trajimos también los canes de la unidad antinarcódicos. Se trajo la unidad especializada de INAPEN a fin de que ellos puedan realizar los forcimientos necesarios y determinar cuáles serían las causas de esta intoxicación. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y sicarios atacaron con más de 50 disparos a un hombre cuando se encontraba estacionado en su vehículo con su familia en una plaza comercial en la vía Salitre. La víctima resultó con múltiples heridas y se encuentra aislado en una casa de salud en Guayaquil. La víctima se trasladaba en esta camioneta junto a su esposa y su hija. Estaba en una plaza comercial de la vía Salitre. Había bajado a comprar unas medicinas según información policial. Y cuando se subió al carro, sujetos que llegaron a bordo de un automotor le dispararon. La camioneta es blindada, por lo que el sujeto solo resultó herido. Un doctor que se encontraba en el sitio lo asistió. Que yo nací a tomar contacto, pude evidenciar que el paciente presentaba múltiples proyectiles de arma de fuego diseminados en la región más larga, izquierda, en el cuello, en el mentón, en la parte del toras, en la parte de la mano. 31 indicios horísticos de calibre 9 milímetro y 29 indicios horísticos de calibre 156 de arma larga. El sujeto de 41 años, identificado como José Rivas, registra antecedentes penales. De lo que se conoce, se registra tres antecedentes. Uno es por tenencia de arma, otro por asociación y visita y otro por robo. Se están realizando varias diligencias todavía. Los equipos estamos trabajando, levantando información. Además, está verificando si existen otros procesos. Ya se analizan los videos de las cámaras de seguridad del lugar para dar con el paradero de los atacantes, mientras que el herido fue trasladado hasta un hospital en Guayaquil, con fuerte resguardo policial. Informó Adriana Peralta. Y un taxista informal fue víctima de secuestro y robo de su vehículo en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Poco después, la policía detuvo a los autores de este delito. Cuatro fueron los detenidos, tres hombres y una mujer, luego de que se robaran el taxi de un conductor. Esto ocurrió en el Cantón La Libertad, en Santa Elena. Los individuos llegaron a Guayaquil y luego de operativos aplicados por parte de la Policía Nacional, se logró dar con los sospechosos, los mismos que fueron trasladados hasta la Fiscalía para profundizar investigaciones. Estos cuatro individuos cogen una carrera a un taxista informal de la Ciudad de la Libertad hacia Atahualpa. Ellos someten al conductor por una arma blanca, le transportan a la parte de atrás del vehículo y se roban dicho automotor. La víctima identificó a quienes cometieron el acto delictivo. De ahí los resultados. Ingresamos a Atahualpa, los tipos eran tres tipos, sexo masculino y una femenina, por la cual cogieron en Atahualpa, me pusieron una soga en el cuello. La chica me puso un trapo en la nariz con un líquido y otro tipo cogió, me daba golpes, me insultaba y una arma blanca. Metros más adelante se despojan del ciudadano, de la víctima y éste logra zafarse y dar aviso a la policía. Ahora tratan de establecer si los detenidos tendrían vinculación con demás delitos cometidos en la zona 8. Se logra la captura de estos individuos pasando el peaje de Chongón. Se recupera el vehículo y a la víctima se le logra contactar. En estos momentos, dichos individuos están puestos a órdenes de la Fiscalía. Informó Julio César Saona. Es momento de una nueva pausa.